5, 4, 3, 2, 1, 1 Derecha larga de nada, C Y 100, izquierda de 1, menos tarde, Rase 1, menos tarde, Rase Derecha larga de nada, derecha larga de nada, al fin, Rase Y 20 20, izquierda a fondo, A Y 150, izquierda a fondo, A y 150 No torció, Fabri Lo deshicimos al otro ¿No? No, no, no Qué cagada Está me cago Gracias.